Obra Salesiana Concepción presenta la lección del evangelio desde una visión salesiana La palabra en Mateo capítulo 19 versículo 30 capítulo 20 al versículo 16 dice Jesús dijo a sus discípulos muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña Volvió a salir a media mañana y al ver otros desocupados en la plaza les dijo Vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo Y ellos fueron Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo ¿Cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos respondieron Nadie nos ha contratado Entonces les dijo Vayan también ustedes a mi viña Al terminar el día el propietario llamó a su mayordomo y le dijo Llama a los obreros y págales el jornal Comenzando por los últimos y terminando por los primeros Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario Llegaron después los primeros Creyendo que iban a recibir algo más Pero recibieron igualmente un denario Y al recibirlo protestaban contra el propietario diciendo Estos últimos trabajaron nada más que una hora Y tú le das lo mismo que a nosotros Que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada El propietario respondió a uno de ellos Amigo No soy injusto contigo ¿Acaso nos habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti ¿O no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos Palabra del Señor La palabra me dice En el tiempo de Jesús El sistema religioso se había convertido casi en un mercado de compra y venta Si yo cumplo con esto Hago esto y aquello Por lo tanto debo recibir esto Jesús cuestiona a fondo esta mentalidad Que tanto mal nos hace La salvación es don gratuito de Dios Y la gracia tiene que ver con el amor misericordioso Dios no maneja nuestros esquemas contables, interesados y lucrativos Para Dios, tanto los primeros como los últimos son objeto de su inmenso amor y misericordia Con visión salesiana El corazón salesiano sabe reflejar ese amor incondicional de Dios En Don Bosco descubrimos claves de ese corazón Ama limpiamente sin temor, con generosidad y paciencia Trata con espontaneidad y sin prejuicios Siempre espera lo mejor de los otros Cree en la voluntad del ser humano Sea lo que sea de él Sale en su búsqueda y a su encuentro O espera con paciencia que pueda darse el momento propicio para la escucha y la confidencia A la palabra le digo Esta es la oración que te dirijo Señor Sacude, sacude las miserables raíces de mi corazón Dame fuerza para sobrellevar con ganas mis alegrías y mis tristezas Dame fuerza para que mis amores den fruto en servicio Dame fuerza para no abandonar al pobre y para no doblar mi rodilla ante ningún poder insolente Dame fuerza para elevar mi mente por encima de las trivialidades de cada día Y dame fuerza para rendir mi fuerza a tu voluntad con amor Recibí la lección del Evangelio a través de las redes sociales Facebook, Youtube e Instagram de la obra salesiana de Concepción